¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que la que se ha liado entrando Belén Ro en la casa y haciéndole un corte de manga y diciéndole que le está jodiendo desde fuera, eso le ha dolido a Carmen Alcaide. Yo sinceramente no entiendo muy bien qué papel juegan las personas que entran y son injustas porque al final yo entiendo que esto para nosotros crea contenido y todo lo que queráis, pero yo lo veo injusto, es decir, ¿por qué a Carmen Alcaide se le hace eso y a otras personas entran los novios, las novias, unas llamadas? ¿Por qué tienen esos beneficios? Unas personas sí y otras todo lo contrario, ¿no? Hay que entender que Carmen Alcaide está desintonizada del mundo desde hace un mes prácticamente y evidentemente lo único que sabe de fuera es que le está jodiendo desde fuera y le hace un corte de manga. Bueno, pues evidentemente entiendo que Carmen Alcaide esté mal y no lo veo justo, ¿no? Bueno, como sabéis no puedo poner mucha imagen, voy a intentar poner mitad, mitad imagen a ver si lo importante es escucharlo, ¿vale? Se queda un poco decoroso, un poco feo, pero bueno, lo importante es que escuchemos lo que dice Carmen Alcaide, además hablando sobre por qué la habrá tomado con ella, que por qué le ha dicho eso hablando con Gustavo Guillermo. Muy afectada por la visita de su ex amiga Belén Rodríguez, un comentario de la colaboradora la dejó completamente hundida. ¡Buenas noches! ¡Hola! Pero que vamos a estar, Belén. ¡Mamá! ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando nos despedimos? ¿Qué te dije? Que me iba a cagar. Pues estoy en ello. Loco, os digo, ¿a qué viene hecho, no? O sea, lo veo injusto. No entra nadie a... O sea, la toman contra Carmen Alcaide, insisto, que yo no estoy a favor ni en contra de Carmen Alcaide. Creo que está siendo un concurso bastante normalito y con respecto al resto. ¿Por qué a Albert Infante no le hacen eso? ¿Por qué a Jessica Bueno no le hacen eso? ¿Por qué a Luitingo? ¿Por qué se ha tenido que llevar Carmen Alcaide esto? ¿Por qué? Porque va a generar polémica y que van a ser un sálvame ahora en Así en la Vida y en Tardear hablando sobre esto. Eso es lo que ha sucedido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pues tú sabrás por qué lo dejamos de ser. ¡Wow! Pero tiene algo contra mí, Belén. A ver, Gustavo Guillermo la conoce a Belén, a Belén Rod, como sabéis... ¿Por qué la conoce también? Porque, como sabéis, Belén Rod, pues, es muy afín o era muy afín a María Teresa Campos y a Alas Campos. Y, evidentemente, pues, al ser afín a Alas Campos y a María Teresa Campos, a Terello, a Carmen Borrego, a Alejandra Rubio y demás, evidentemente la conoce a la perfección y ha pasado muchísimas horas con ella también, ¿no? Entonces, según él, cree que se le ha dicho de broma, ¿vale? Y, evidentemente, es una pullita porque Belén Rod tiene esa cosita, tiene esa cosita de mala gente que le gusta envenenar. Le gusta envenenar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pues lo de Kiko Hernández, que le prestó dinero, ahí fue donde Belén Rowe, bueno, dejó Sálvame. Si yo no me he puesto en contra de ella. No lo sé. No, no, yo no me he puesto en contra de ella, ¿no? Y luego toda la cosita de ribos que le hicieron en su casa. Pero que no tengo culpa. Hombre, le habrá molestado a Belén Rowe en algún momento algún comentario de Carmen Alcaide, que recuerdo que también hizo comentario. Y, claro, como es la única de Sálvame que está dentro, seguramente, que es lo que dice ella ahora en el confesionario, pues la habrá tomado con ella, ¿no? Pero no con ella. O sea, si hubiera estado otra persona de las que en su momento también la criticaron, pues seguramente también le hubiera hecho lo mismo. O sea, no ha sido en exclusiva Carmen Alcaide. Si ahí estuviera metido Kiko Hernández, también se lo hubiera hecho. Si hubiera estado metida Belén Esteban, a lo mejor también se lo hubiera hecho. En fin. Yo solo conté un WhatsApp que me mandó una vez. Yo la conozco y creo que no te ha dicho... ¿Tú crees que me la ha dicho más? No, yo creo que te la ha dicho también, de broma. Tú ves normal que... Él la conoce bastante bien. Dice que se la ha dicho en plan de broma. Yo creo que, como no es muy buena persona en ese sentido, yo creo que ha tenido ahí un poco de malicia, la verdad. Venga ayer Belén y me haga así. O sea, lo veis normal. Yo sé que a veces hablo muy... Yo insisto, no es que esté ni a favor ni en contra de Carmen Alcaide, pero a mí este tipo de cosas me parecen injustas. Tú no puedes entrar desde fuera. O sea, tendrían que haberle dicho, oye, no podéis intervenir para hablar con los concursantes para dar información ni para hacerlo sentir mal. Comentarios que puedan perturbar la casa. O sea, lamentable, ¿no? Que no soy perfecta ni mucho menos, al revés. Que meto mucho la pata y solo me preocupan mis hijos. Mis hijos y de repente viene Belén Rodríguez y me hace así. Y me dice, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a ir a por ti? Que te ibas a cagar. Y no sé, que me dieron una inquina ya antes de entrar. Pues me imagino que tienen que estar diciendo burradas de mí. Pues seguramente. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Después Gran Hermano B se echa la mano a la cabeza cuando dice, uh, ¿por qué piden la cancelación en redes? No son ajenos. Lo ha dicho John Garamendi el otro día. No somos ajenos a lo que sucede en redes sociales. Pues si no sois ajenos, intentar que las redes sociales nos hagan tanto daño cuando lo hacéis mal. Las redes sociales, si lo hacéis bien, pues hay una crítica que es aconstructiva, alguna destructiva que no sirve para nada. Pero cuando hay mucha masa social que os está criticando, será porque hay algo que no estáis haciendo bien. Insisto, ¿por qué a Carmen Alcaide se le hace esto y no se le pide disculpas por parte del programa? Creo que se le debería de pedir disculpas. Mira, no teníamos... Ella tenía una... Belen Ro, una... O sea, digamos un guión para entrar. Ella tenía una misión y hizo lo que le dio la gana. ¿Vale? Disculpadme. A partir de ahora, pues no entrarán ese tipo de personas. Yo de Belen Ro no me fío. Si hubiera entrado Anabel Pantoja sola, sí me fío, por ejemplo, porque no tiene nada en contra de nadie. Entonces no tiene por qué. Pero tampoco me fío porque Anabel Pantoja muchas veces también ha alargado fiestas. Recuerdo cuando entró en Superviviente, en el último Superviviente, o en el penúltimo, no recuerdo, que entró para dos o tres días en el de Omar. Creo que fue en el de Omar. Y largó ahí lo más grande. O sea, no podía decir nada. O en el de Julián, no me acuerdo ahora mismo. Y largó fiestas ahí un montón. Entonces es lo que os digo. Tenéis que saber a quién metéis. No metáis a personas muy televisivas, telecinqueras, de Sálvame además. porque tienen ese gen que intentan destruir, llamar la atención, porque saben que eso es lo que llama la atención. Aunque me parece muy torpe por parte de Belen Roo, porque se está jugando el puesto. O sea, Belen Roo realmente es un personaje muy Sálvame y se la está jugando con la nueva, digamos, edición que hay ahora en los programas de Telecinco. Muy, muy distinto al Sálvame. Con lo cual, está ahí de colaboradora, pero de un reality. Pero verla sentada en un tardear lo veo complicado, ¿eh? Me duele por mis hijos, no por mí. Yo a Belen no le he hecho nada, ¿sabes? O sea, que el programa en el que estaba, si en su día hablamos de ella, ella podía defenderse. Yo no me puedo defender aquí de nada, ¿sabes? Bueno, aquí la entiendo y no la entiendo. O sea, sí, pero el que está, tú estás en Sálvame, tú has hecho pupita y ahora ella, pues ha querido, ha sido desafortunada porque no están jugando en igualdad de condiciones, pero a lo mejor Belen Roo considera que tampoco jugaste tú en igualdad de condiciones. Ella podía hablar, bueno, ella podía hablar dónde, si realmente le estaban haciendo la cosa y el derribo, que la persiguían hasta en su casa. No sé, de verdad, súper, me ha dejado echar polvo. Yo creo que ahora que como soy la única que ha entrado de Sálvame, ha dejado por ella, ¿sabes? Y se está vengando de lo que Sálvame... No se estará vengando por Sálvame en concreto, se estará vengando, insisto, si ahí estuviera Carmen Borrego y Carmen Borrego comentó algo que a Belen Roo le siento mal, es un ejemplo, ¿vale? O Rafa Mora o Kiko Matamoro. Evidentemente, pues yo creo que hubiera hecho lo mismo. He dicho Carmen Borrego, Carmen Borrego no, que con ella se lleva bien. Kiko Matamoro, Kiko Hernández, cualquiera de ellos hubiera entrado y ella, Belen Roo, al entrar ahí hubiera hecho lo mismo con cualquiera de ellos. Entonces, se la tiene guardada a todas las personas que aprovecharon esas semanas en las que se puso en contra de Belen Roo. Es lo que yo entiendo, ¿eh? Le hizo, que a mí tampoco le haría tanto porque ella también ha hecho mucho. O sea, es una venganza, pues, si es una venganza y le está saliendo a Gloria, pues me alegro por ella. A lo mejor está disfrutando con verme así llorar, mira, pues que se fastidie, pues a mí tampoco me sentó bien y tal. Ella ha sido más killer que yo, pero de aquí a vamos. Sí, sí, desde luego Belen Roo ha sido más killer que Carmen Alcaide de aquí a Pekín, seguro. A Sebastopol. Se puede meter con cosas conmigo, por supuesto, que puedo no gustarle como concursante, por supuesto. O sea, no sé, esa inclina. Bueno, pues esto sería todo. Insisto, disculpad que no se pueda ver esto completo. Ya sabéis cómo funciona esto. Ahí, para el próximo vídeo. Lo dejo preparadito. Y bueno, nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido este lance que ha habido entre Belen Roo y Carmen Alcaide que la ha dejado bastante tocada en Gran Hermano VIP 8 y que, bueno, puede crear cierto, no sé, cierto clima ya no solo en la casa sino en programas del corazón que se hablen de ello. Ya no sé si es así en la vida porque no lo veo y en tardear están hablando de Gran Hermano VIP y por la mañana. Si no lo hacen, al final no están retroalimentando un reality que les está funcionando a medio gas. Así que, bueno, tendrían que aprovechar estas ocasiones, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.